Saludos, en el video de hoy estaremos presentando ayudas de bajo costo y adaptaciones para personas con discapacidad cognitiva. Entonces, bueno, la discapacidad cognitiva es de las que más hay en mi país, en Colombia, seguro en otros países también pasa lo mismo, hay mucha discapacidad cognitiva, pero son pocos las ayudas. ¿A qué me refiero? Que usted va a montar en el transporte público y entonces la silla especializada para personas con discapacidad física, o sea, que siempre las discapacidades físicas son muy evidentes, están ahí, pero en una discapacidad cognitiva, ¿qué es lo que hay? Pues sí, vamos a estar hablando de algunos juguetes adaptados, vamos a estar hablando de diferentes temas para ayudarle a esa persona a tener una mejor interacción. Entonces van a haber muchas soluciones muy interesantes que ustedes van a elaborar, como ya he explicado en los videos anteriores, con materiales caseros, soluciones tipo MacGyver, soluciones de bajo costo, ponen mis gafas de científico loco, en este momento vamos a pensar de esa forma muy abierta, y no es, bueno, tengo que mandarlo a hacer donde un técnico, no vamos a aprender a hacer juguetes, ayudas para el computador, ayudas de todo tipo para el que se le dificulte. Y recuerden mi invitación, esto es un trabajo en red, ustedes conmigo. O sea, ¿tienen alguna necesidad? Bueno, en la página que les dejo, ayudasfartos.org, encuentran todas esas ayudas. Pero entonces vamos a seguir con el curso, con los diferentes niveles, aprendiendo todo lo de software, de adaptaciones, y cuando tengan alguna duda, me contactan y yo los asesoro. Listo, para eso estamos. Bueno, un saludo, espero que estén pendientes. Entonces, díganme, ¿cuál de estas ayudas les gusta más? ¿Cómo hacer una base para la tableta con una simple parrilla de arepas, origami, doblando? Para el que no sepa qué son las arepas, pues digámoslo que es como una tortilla, algo así. Entonces, con las parrillas de los asados, una delgada, se puede hacer doblando alambre, básicamente es esto. Y si le parece que no es tan bonita, pues arréglela. Simplemente píntela, póngale tela, foamy, algo, y queda mucho mejor. Pero es muy resistente, muy útil para personas que no controlen muy bien su fuerza y necesitan una base fuerte para su tablet. Bueno, siguiente, teclas aumentadas. Teclas aumentadas es poner botones más grandes en su teclado, o que sean las letras mucho más grandes, más fáciles de resaltar algunas, pero esto es algo temporal. No es como otra solución que habíamos presentado que era pintando, sino que este simplemente es con laminitas de colores que se ponen encima con cinta. Entonces, queda ahí, pero puede ser algo temporal. Esto ayuda mucho a personas con discapacidad cognitiva, dificultades de aprendizaje para el manejo del teclado. Frasco antiderrame. Esto es reciclar una botella plástica para que no se derrame la pintura. Entonces, ustedes la van a reciclar. Es un truquito que se hace cortando la botella y volteándola, y aplicando silicona, y la pintura que entre es exactículo que se va a usar y no se va a regar. O sea, se puede caer el tarro al piso y simplemente se vuelve a alantar y nunca se riega. Pero igual ustedes pueden meter el pincel y pintar perfectamente sin ningún problema. ¿Listo? Mouse gigante y pulsador doble. Pues básicamente esto es como coger un recipiente plástico o una caja cualquiera de buen tamaño, agregarle dos pulsadores y un mouse inalámbrico para que sirva como mouse gigante que se puede manejar con ambas manos y también como pulsador en el caso de discapacidad cognitiva. Bueno, juguete adaptado con pulsador. Hay muchas formas que no pueden agacharse y presionar, no sé, un botoncito en la mano, en el estomaguito, en una parte de un juguete para que este tenga sonido, baile, se mueva o algo así. Entonces, mediante pulsadores se adaptan los juguetes con un conector 3.5 como tienen los audífonos, para que los audífonos de los celulares, por ejemplo, para que entonces con un cablecito o un botón mucho más grande la persona pueda con su cabeza, con el codo, lo que sea, presionar ese botón a distancia y activar esos juguetes. Aquí les voy a enseñar cómo adaptar esos juguetes. Adaptar un MP3 a pulsadores y como comunicador. Sí, un reproductor de MP3 cada vez son más económicos, pues ya no se venden tantos de que se usan los celulares, pero como tienen el play, pues el botón de reproducción adelante y atrás, podemos grabar mensajes donde están las canciones y utilizarlos como comunicador, por ejemplo, en el caso de niños con autismo, para personas con dificultades de comunicación verbal. Entonces, que cuando le demos play, este reproduzca los sonidos. Si usted no puede presionar los botones pequeñitos, se puede adaptar a pulsadores haciendo una extensión como se ve en la imagen. Interruptores de baterías para adaptar juguetes con pulsadores. Esto es un método muy sencillo de básicamente poner algo como un switchecito, un sistema que interrumpe el paso de energía en las pilas, y entonces ya le podemos conectar un switch, un pulsador, para que entonces con la cabeza, con el codo, con los brazos, podamos activar esto para que el juguete funcione o no funcione, pues en el momento que queramos activarlo cuando queremos. Puntero señalizador láser. Para las personas que no tienen comunicación y muy poca movilidad, simplemente con este puntero, moviéndolo desde su cabeza, pueden señalar SNES en el tablero para decir que tienen hambre, que quieren comer, que quieren prender el televisor, y así tener la ayuda que necesitan y poderse comunicar. Pulsador de cartón. Básicamente es utilizar muchos software, muchos programas, que usan la barra espaciadora como pulsador, para comunicadores, para muchas funciones. Entonces con una lámina de cartón podemos ampliar ese tamaño para que muy fácil, con el brazo, con la manito, con el pie, se pueda presionar y hacer las diferentes funciones que son simplificadas para poder jugar, para poder navegar por internet y hacer mucho más. Pulsador de pie, mano, CD. Básicamente es coger el estuche, una caja de un CD con un microswitch y un cable para hacer un pulsador. Los pulsadores son realmente muy costosos y así lo podemos hacer a bajo costo. Mesa de luz. Las mesas de luz son geniales, un recurso espectacular. Aquí lo estamos viendo con pictogramas, pero se puede poner encima del vidrio texturas de colores, juguetes, se puede poner arena, se puede hacer diferentes cosas y la luz combinada con el reflejo en estas figuras realmente es muy bueno para la parte sensorial y la parte de aprendizaje de los niños. Bueno, ya vimos algunas de las ayudas, esto es muy útil, realmente un padre de familia, un profesor, una persona que trabaje con una fundación, le va a ser muy útil para el trabajo con personas con discapacidad cognitiva. ¿Cuál les gustó más? Como siempre les pregunto. Hay muchas, muchas más que estaremos viendo en otro nivel más adelante. ¿Listo? Bueno, lo que les haya gustado este video, los veo en el siguiente nivel, que van a ser los videos para personas, ayudas y adaptaciones para personas con discapacidad auditiva. Hay muchas ayudas para presentarles. ¡Paludos!